Hola, ¿qué tal? Soy Luis Enrique Alfonso, periodista deportivo, y esto es El Iceberg del Deporte. Bueno, yo empecé en esto del periodismo deportivo hace 16 años, y fue siempre como una enorme ambición, sueño, de poder no trabajar nada más en los medios, sino siempre mi objetivo ha sido enfocar el deporte como un mero pretexto a lo social, porque obviamente te mueve muchísimo esto. Y mi primera gran cobertura se me da en 2007 con los Juegos Olímpicos de Beijing. Tenía apenas un año, casi dos, de haber ingresado a TV Azteca, y para mí fue un enorme reto. Primero porque venía de salida esta gran escuela de José Ramón Fernández, con todo lo que implicaba, y nosotros que llegábamos, como los nuevos rostros, y no era fácil. Era complicado por todo lo que significaba, desde el ambiente, el entorno, hasta la urgente necesidad de demostrar lo que uno hacía. Y fue una experiencia extraordinaria en un país que apenas se abría al mundo, y me acuerdo que en esa cobertura, quizá de las cosas que no, o pocos se saben, yo tengo un tema de la garganta, que es como el talón de Aquiles, es curioso porque pues narro partidos, comento y demás, y siempre tengo que estar cuidando, aunque a veces no lo hago tan bien. Y me enfermé, me enfermé en Beijing. Se me cerró la garganta, teníamos que entrar al aire ya al siguiente día, hacer reportes, coberturas, reportajes, y no se escuchaba mi voz. Y en ese entonces, creo que casi nadie hablaba de inglés en Beijing, y ¿dónde diablos quedaba una maldita farmacia? Yo llevaba mi kit de medicamentos, y llevaba obviamente una inyección para que me pusieran, pero en ese entonces allá, el alcohol y todo esto para desinfectar era solamente con receta. ¿Quién nos iba a dar una receta? Total que mi camarógrafo me acabó inyectando, desinfectándolo con loción, con la loción misma. O sea, me agarró y me dijo, güey, pues, ni modo, aquí así, vámonos. Y inyectaba, y era el tratamiento, y era, este, o sea, nosotros como latinos usamos mucho el Big Vapor Rub, lo llevamos para todos lados, entonces eso me salvó también. Pero fue una odisea porque aparte tenías aquí la exigencia de, manda esto, los de la vieja guardia, siempre viendo qué uno hacía, vigilando el mínimo detalle, y uno enfermo. Entonces, recuerdo que dentro de toda la cobertura que me dejó grandes experiencias, cubrir unos Juegos Olímpicos te marca. Ese fue como el inicio de entender que no iba a ser fácil, pero que también tenía que dar ese plus no nada más de lo deportivo, sino también de lo social. Y curiosamente, en los eventos, ahí empecé, siempre buscaba como dar ese plus de cubrir colores, cuestiones que habían cercanas y que uno podía ir evaluando. Y en Sudáfrica 2010, que fue el primer mundial de fútbol que cubrí, además de estar con la selección de Francia, recuerdan aquella selección terrible, que había mucha grilla, con Raymond Domenech, a mí me tocó estar en ese golpe al timón, en el poblado que se llama Najna, un poblado precioso que está entre Ciudad del Cabo y Puerto Elizabeth. Me acuerdo que diario pasábamos y había un puente, un puente elevado, donde se aventaban en el bungee. Que a todas, jamás, yo no tengo nada de extremo, soy un tipo severamente miedoso y conservador. Fuimos a preguntar y era el salto de bungee más alto del mundo. Entonces, se lo comento a mi jefe y me dice, güey, pues hazlo. Le dije, no, ¿cómo? Hazlo. O sea, ya no es... Yo abrí la boca y bueno, total, lo hago. Tenía el récord Guinness ahí, un kilómetro de caída libre, veías abajo el riachuelo, el largo del bungee era de casi medio kilómetro. O sea, una cosa... Yo me estaba mamiando, literal. Y recuerdo la imagen, que se las voy a compartir, donde yo estoy parado a la orilla de la plataforma del puente y yo no brinco. O sea, a mí me decían, three, two, one, go. Mi madre no brinco. No, no, no brinco ya. O sea, un frío horrible. Total, que me empujan y vi el cielo, o sea, literal vi el cielo. La caída, el rebote, te recogen en canastilla. Y ahí entendí lo que puede conllevar las coberturas, pero sobre todo el vencer tus miedos, ¿no? Ya después, en Rusia me venté de la silla más alta del mundo, también con mucho frío, debía haber llevado pañal, y siempre como que buscaba algo. Pero ese era... Y me pedían, más de esos, pero si no son enchiladas, ¿no? O sea, buscaba otras cositas, pero siempre era como el plus. Y era muy curioso porque generalmente uno pierde la brújula cuando lleva muchos años en esto. No solamente de ir a los entrenamientos o partidos de fútbol o a este tipo de eventos, porque uno los da por sentado y dices, ya es como de lo más común, pero no te das cuenta que hay mucha gente que jamás va a ir, ¿no? Y al mostrar este tipo de cosas, qué comes, dónde vas, qué haces, la gente le gusta, le encanta. Y esto era como la... Se convirtió después como parte hasta de mi presentación, de sí voy a entrenamientos y esto, pero mandaba yo 5, 6, 7, 8, 9, 10 colores de lo que podía ver, y eso les gustaba. Y quizá, pienso, era parte por la cual también me llevaban. A mí me encanta reportear, me encanta salir, o sea, no me encanta salir de un estudio nada más, y particularmente ahí, güey, si te dicen vas a China, vas a Sudáfrica, vas a Rusia, vas a Marruecos, sal, ¿no? Come, vive, pregunta, involúcrate en lo que hay, porque cada imagen, en ese entonces no había tantas redes sociales, pues obviamente te da mucha la posibilidad de mostrarlo. A ver, a mí siempre me gustó la Fórmula 1, pero por la especialización que tenía, era muy demandante el fútbol, ¿no? Y pues me mandaban a las transmisiones, estaba en las coberturas de la liguilla, en transmisiones, y era justo cuando caía el gran premio. Yo me acercaba a decir, oye, hay esto de Fórmula 1, no, no se puede hablar porque pertenece a otra cadena, es llenarle el bolso a alguien, o sea, eran políticas internas. Y nunca me pude desarrollar en eso, en radio busqué, pero a la par de estar trabajando en Azteca, tampoco me daban la oportunidad. Pero de rebote me llega, me parece que fue en 2011, estaba ahí en Ferrari Fernando Alonso, voy a una cobertura en el autódromo, y al terminar la conferencia me dicen, oye, ¿te quieres subir en el Ferrari con Fernando Alonso? Esa pregunta no se pregunta, le dije, claro. Y primero, ¿Fernando Alonso qué significa en el automovilismo? Después de Senna, hablando particularmente de Latinoamérica, sin demeritar a Juan Manuel Fangio, que también es la época romántica, el gran piloto argentina, que es considerado el mejor del mundo, porque fue campeón en diferentes escuderías, lo cual es muy complicado en ese entonces, Fernando Alonso castellanizó la Fórmula 1, e hizo que se rompiera esta hegemonía y hasta xenofobia que hay por los latinos y latinoamericanos. Fernando Alonso era la bandera, y era mi bandera, era el hombre que seguía, el que admiraba, el que admiro, y estar al lado de él, en un Ferrari, y que el güey hiciera pedazos porque daba vueltas, giros, y casi uno en la huácara, pero yo estaba, yo me sentía como un niño en dulcería, como un niño en dulcería, también lo comparto esto porque tenemos el video, y yo estaba, yo decía que esto no se acabe nunca, y un tipo muy serio, muy tranquilo, respetuoso, propio de su profesión, pero que el hecho de tenerlo cerca, pero que aparte puedas estar ahí, esa parte de la Fórmula 1 me acabó de maravillar, me acabó de enamorar porque significas todo el entorno, aparte después, bueno, las coberturas, Austin, que sigue siendo después del Gran Premio de México, el más cercano, está Miami también ya, viene Las Vegas, pero el estar cerca, pegado prácticamente a un piloto, imagínense lo que es estar con Fernando Alonso, y que te hagañicos en su monoplaza, o bueno, en su biplaza, la verdad fue una experiencia que a mí me queda marcada, y me la llevo de por vida, porque significó muchísimo, te voy a platicar una en el fútbol, que a mí particularmente me marcó como persona, más allá del periodista, recordemos que desafortunadamente, desde hace muchos años, la violencia llegó, no solo a la sociedad, sino al fútbol, y antes de que ocurrieran los hechos lamentables en Querétaro, ya había muchos llamados de atención, y a mí me tocó estar en cancha, en un partido Veracruz-Tigres, donde se desató una pelea campal brutal, terrible, me acuerdo muy bien que la porra de Tigres, siempre había sido caracterizada, porque también era provocadora, lo que no justifica, pero en ese partido, en plena transmisión, en la cabecera norte me parece, empezamos a ver movimiento, y como el sector de aficionados del Veracruz, rodeaba todo el estadio, para llegar hasta donde estaban los aficionados de Veracruz, te hablo no nada más de barristas, te hablo de familias, te hablo de mujeres, te hablo de niños, de brazos, y yo empecé a decir, hay movimiento en la cabecera, aguas, porque aquí puede haber algo, policías cuantos de seguridad, muy pocos, muy pocos para la marea que había de gente, ese partido se suspende incluso, y también tengo porque grabé el testimonio, y a mí me dejó muy marcado, porque empecé a ver, lo tenía muy cercano, cómo agarraban a golpes a los aficionados de Tigres, cómo rompían los, los estos palos de metal, que hay para que uno se apoye en las gradas, cuando uno baja y sube, y los agarraban para pegarle a las personas, las señoras protegiendo a sus bebés, gritando de miedo, el pavor terrible que se, o sea, olía a muerte en la tribuna, se para el partido, y va el Tuca Ferretti, con André Pierre Guignac, entre otros jugadores, a suplicarles, a gritos, abajo de donde está la valla, a decirles que paren, que dejen de golpear, ensangrentados, o sea, sangre por todos lados, descalabrados, y yo dije, esto no es el fútbol mexicano, esto no es el fútbol, y desde ese día, yo no me animo a llevar a mis hijos a un estadio, porque comprendo lo delicado que puede ser, y tendría que ser quizá en un entorno muy seguro, para poder atreverme, lo quiero hacer porque me gusta el fútbol, pero eso particularmente a mí, me dejó horrorizado, por la masacre que hubo, y porque se minimizó, porque desafortunadamente todo se minimiza, en este país, y se normaliza también, que es también lo delicado y lo grave, las ambulancias entrando, las camillas, tipos que se aventaban, porque los tenían rodeados, y preferían caer a la fosa, que divide la parte del estadio, de la cancha con la tribuna, para no ser, no ser, pateados, con una hazaña, que yo nunca había visto, nunca había percibido, lo más bajo del ser humano, ¿por qué? porque le vas a otro equipo, porque no comulgas, porque insisto, igual te provocaron, pero nada te puede justificar el hecho, y ver a los niños llorando, sabiendo que pueden ser víctimas, niños desde un año, hasta cinco, ocho años, es una experiencia que a mí, en lo particular, sí me marcó, y cuando seguí yo, yendo obviamente a trabajar, me quedó esto, porque yo también tuve pasajes, en Ciudad Juárez de violencia, de balazos a escuchar, menos salgas del hotel, porque hay un tiroteo, varias, varias, que igual un día más, nos sentamos a platicar, pero, esa particularmente, el del Veracruz Tigres, a mí me dejó, un terrible sabor de boca, porque, sí vi el salvajismo, en su máxima expresión, bueno, pues soy Luis Enrique Alfonso, esto fue el Iceberg del Deporte, y no se pierdan, cada semana, testimonios, anécdotas, y demás, de todo, lo que envuelve, al mundo del deporte.